En el tercer lugar vamos a salir con los perros de explosivos y vais a ver un ejercicio base que es con el que los perros aprenden a buscar el explosivo y a señalizar donde está el explosivo. Consiste en una fila de puntos, en este caso son botes, donde se coloca el explosivo y el perro al llegar al explosivo y a verlo tiene que sentar. El compañero Kike va a colocar el explosivo. Un aplauso para los compañeros Kike. ¿Pero para qué lo queremos? El español está quedado en un tablero en la puerta. Lo que viene a ser la dinamita y lo vas a poner en el ruble de los botes. Ya has conseguido la antena del policía coche. Me tiré en la cafetería y en la entrada. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Sí! Medio, 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 medio. Medio, 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 medio. Gracias.